Como última pregunta, nos gustaría que nos dijera tres libros que lo han influenciado a lo largo de su vida, por favor. Ajá, ok, tres libros, tres libros, tres libros, ¿verdad? ¿Libros? Sí, tres libros. Ok, tres libros, tres, tres libros. Libros, libros, libros. Cuando dices libros te refieres a, ¿qué? A libros. Libros, ah, libros, ya, ya, ok, ya, libros, 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 libros del verbo libros, ¿no? No, libros, libros del sustantivo, libros. Dices, sustantivo, ¿está bueno eso? ¿Qué es que el sustantivo? Ajá, tres libros, por favor. Ok, ok, ah, tres libros, tres libros, tres, tres libros, tres, no cuatro, no cinco, no dos, uno. Tres libros que hayan influenciado su vida, por favor. Ok, ok, bueno, ah, libros, no películas. Digo, porque acabo de ver una película que está buenísima, se llama Harry Potter. Está buenísima, cara, es un maguito así que hace, es pelunquen, es pelunquen. Tres libros. Y de hecho Harry Potter fue originalmente un libro. Ah, ajá, pojo, no, a mí se me hace que me estás cotorreando. ¿Y esto es en serio? No, a mí se me hace que es una de esas, este, ¿cómo se llama? Las preguntas conciosas o, mafiosas, preguntas mafiosas. A mí se me hace que esto es una pregunta mafiosa. Capsiosa. Ah, ¿ya ves cómo sí? No, tres libros, por favor. Ok, eh, qué genio. Libros, tres libros, tres libros, el libro, tres libros, libro, el libro, el libro, él quiere preguntarme de tres libros. Tres libros, tres libros, tres libros, tres libros, tres libros, por favor. Ok, ya, okey dokey. Ay, papi, o sea, o sea, que no te critique la prole. O sea, ya ni le hagas caso y así. O sea, che bola de proles, güey. Un telibro. Aquí está. Un telibro. Aquí está. Un telibro de peniniecto. Aquí está. A ver, ya, este, ya, ya los tengo. La revista en un consultorio de un dentista. Uno. Dos. Dos. Dos, 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 son cuatro, cuatro y dos, son siete. Entonces, a ver, dos. Un catálogo de Armani. Increíble. Y tres, el instructivo de mi tele. Ahí están. Tío Vas. Ah, claro, no, no, sí leí una novela. Increíble. Una novela. El protagonista era un tal Chucho.